Vamos a hacer un postre delicioso con manzana roja, yogur, canela, les va a encantar. Canela en polvo y revolvemos. Dejamos que esto se cocine unos 10 a 15 minutos revolviendo de vez en cuando y por mientras ponemos la base de yogur en nuestros vasitos. Uy, se muere en el olor exquisito que tiene esto. Momento de montar. Vamos con las almendras. Un postre facilísimo de hacer, muy rápido y queda exquisito. No, 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 no.